Octubre 17 de 1962, Mauro Mina se enfrenta ante el primer clasificado del mundo, Eddie Cotton, en Lima, Perú. Mina, pantalón negro, Eddie Cotton, pantalón blanco. El ganador de esta pelea disputaría el título mundial de los semipesados. El árbitro, nuevamente, el señor José Salardi, del Perú. Algunos no le veían posibilidades a Mauro Mina ante Eddie Cotton, un hombre que estaba a punto ya de disputar el título mundial de los semipesados. Una pelea pareja, conectando bien Mina con la izquierda. Y terminó la pelea. El ganador, por decisión unánime, Mauro Mina, le ganó al primer clasificado del mundo. Ahí está, con Joe de León, felices.